Que se me gustan los de los días siempre antes A mí me gustan las lunas Y todo lo que está mejor A mí me gustan las lunas A mí me gustan los de los días siempre antes A mí me gustan las lunas Y todo lo que está mejor Que la pura bonita La pura bonita La monabónica, la monabónica, la monabónica. La monabónica, la monabónica. La monabónica, la monabónica. La monabónica, la monabónica. La monabónica, la monabónica.